Una Voz Sin Fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo Presentado por Ernesto Farga Tu amante salvador y nuestro único mediador Acudo a ti en estos momentos previos en los cuales vamos a iniciar la exposición de tu palabra Pidiéndote que tu infinita misericordia Tu espíritu impresione nuestras mentes, nuestros corazones Para que todo cuanto aquí podamos compartir sea de bendición para la audiencia Y sea hecho todo conforme a tu voluntad Para el honor y la alabanza de tu nombre En el nombre de tu Hijo, nuestro amante salvador Te lo pedimos y te damos las gracias Amén Amén De nuevo, mis queridos hermanos y hermanas Amigos y amigas que están en estos momentos en nuestra sintonía televisiva Reciban el cariñoso saludo El tema que vamos a iniciar hoy Y que vamos a terminarlo mañana con la ayuda de nuestro Padre Celestial Es uno de los temas quizá más importantes que encontramos en la Sagrada Escritura Debido A la gran controversia que se presenta cuando uno toca este tema Es de tal magnitud La aceptación o el rechazo del mismo Que realmente Es de tal magnitud que puede depender La salvación o la perdición de un ser Como todos ustedes habrán estado escuchando y viendo a través de estos programas Nosotros hacemos énfasis En que la Iglesia Católica Apostólica Romana Con toda la influencia que ella tiene en el mundo entero Y cuando mencionamos mundo entero Hacemos mención también a las Iglesias del mundo entero Esa influencia que ella ha hecho que por 1700 años Haya estado bombardeando la mente de nuestros antepasados Y llegamos a nosotros ahora En este tiempo del fin Con unas creencias totalmente antibíblicas Con unas creencias totalmente contrarias al plan divino Porque esta institución religiosa Hizo y está haciendo beber A todas las naciones del vino del furor de su fornicación La Sagrada Escritura dice que la fe viene por el oír Y el oír la palabra del Poderoso ¿Verdad? Nosotros hacemos hincapié constantemente En estas grandes verdades que la historia y la Sagrada Escritura Nos revela En cuanto a todo cuanto ha hecho Este poder Que antes era perseguidor de los cristianos Y ahora dice que es cristiano Por tal razón El tema que nosotros vamos a compartir hoy Y que vamos a proseguir Con el tema de mañana Concluyendo El tema que hoy iniciamos Espero y deseo Amigos y amigas que me escuchas Espero y deseo Hermano y hermana Que estás en nuestra sintonía televisiva Que sea realmente de bendición para tu vida Como lo ha sido también para otros Y anteriormente fue también para mí Cuando lo entendí Y actué conforme a la voluntad del Creador Es por eso Que el mismo Salvador dijo En palabras que Juan registró En su mismo Evangelio En el capítulo 5 Versículo 39 Que estaremos haciendo referencia Para que usted pueda sentir el deseo De escudeñar las Escrituras El Salvador dijo Escudeñar las Escrituras Porque a vosotros Os parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son Las que dan Testimonio De mí Amigo y amiga Que me escuchas De la única forma posible Que tú y yo Podamos salir De tanto engaño Que hay en todas Las denominaciones religiosas E inclusive Aún en pequeños Grupitos que se reúnen Para oír Y no para estudiar Existe tal confusión Porque la Iglesia Católica Ha permeado nuestras mentes Ha permeado todas las Iglesias Y toda esa información Católica Apostólica Romana Toda esa información Babilónica Ha sido introducida En nuestra mente En nuestro chip En nuestra computadora Y tenemos que desaprender Todo lo que la Iglesia Católica Juntamente con el mundo protestante En general Han estado Imponiendo Como si fuesen verdades Cuando a través De la Sagrada Escritura Cuando uno estudia La Escritura De Génesis Hasta el Apocalipsis Con oración Pidiéndole sabiduría A nuestro Padre Celestial A través de su Hijo Y por medio De su Espíritu Podemos recibir Sabiduría Para poder entender La verdad Que queremos compartir La verdad Que el Creador Tiene todavía Hoy en su Palabra Precisamente Para que no sigamos Siendo engañados Ni sigamos siendo Engañadores Porque el gran problema Es ese Nos han engañado Y automáticamente Por estar compartiendo Un engaño Nos podemos convertir En engañadores En guías De guías ciegos Con todo mi respeto Para los que padecen Esa enfermedad Estamos hablando De la parte espiritual Estamos hablando De la parte espiritual Y para ello Y para ello Nosotros debemos Escudeñar Las Escrituras Porque a vosotros Os parece Que en ellas Tenéis la vida eterna Y ellas Son Las que dan Testimonio De mí Palabras Que pronunció El mismo Salvador Yo te pregunto Como si estuvieras Aquí En nuestra presencia Estás escudriñando Realmente Las Sagradas Escrituras Estás dedicándole Un tiempo Concreto Por la mañana Y por la noche Al estudio De las Sagradas Escrituras Estás presentándole Al Padre A través del Hijo El culto matutino Y el culto despertino En tu hogar En esos momentos Tan especiales En esos momentos Tan delicados En los cuales La familia unida Puede estar Compartiendo Las Sagradas Escrituras Por la mañana Y por la tarde Del mismo modo Que el ideal De antaño Efectía un sacrificio Matutino Y despertino O posiblemente Que tu mente Esté tan influenciada Por la Babilonia Espiritual Moderna Por la mundanalidad Por lo que sea Y realmente Tienes tiempo Para todo Pero no tienes Tiempo Para dedicarle Ni siquiera Cinco minutos Para orar O estudiar La Sagrada Escritura Cinco minutos No es lo suficiente Amigos y amigas Que me escuchan Pero he mencionado Un corto Período De tiempo Porque si dijera Una hora Dos horas Posiblemente Me tindaría De fanático O de loco Pero del mismo modo Que usted tiene Tiempo Para otras cosas Usted debe También Acostumbrar A su cuerpo A su mente A dedicarle Tiempo Para poder Orar Tiempo Para poder Escudeñar Las Sagradas Escrituras Para que usted Por usted mismo Pueda entender La verdad Y salva Del engaño Que usted Posiblemente Haya recibido Por ser miembro De una congregación Por participar En una iglesia Por ser miembro De un grupo Donde no se le haya Presentado Toda La verdad Y no vaya usted A pensar Que yo conozco Toda la verdad No Por eso El creador Del universo Reparte dones A uno le dio El don de esto El otro don De lo demás El otro tal El otro Por para que todos Todos Puestos al trabajo Edifiquen A la iglesia Edifiquen Al grupo Edifiquen Edifiquen A la congregación Y cuando Estamos haciendo Referencia A la iglesia No estoy Haciendo Referencia A ninguna Iglesia Oficialmente Establecida Porque usted Es iglesia Usted Es iglesia Y cuando Se reúnen Dos o tres Como dijo El mismo Salvador En Mateo Capítulo Dieciocho Versículo Veinte Porque donde Están Dos o tres Congregados En mi nombre Allí estoy Yo en Medio de ellos Esa es una Iglesia Esa es una Iglesia Usted no tiene Ninguna necesidad De acudir A un lugar A una estructura Hecha por Manos Humanos Donde puedan Haber Cuarenta Cincuenta Ochenta Cien Quinientos Mil No tiene Ninguna necesidad De acudir Ahí Porque lo más Importante No es la Cantidad Sino la Calidad Lo que el Creador Busca No son Números Busca Calidad Busca Que tú Le ames Que yo Le ame Que guardemos Sus mandamientos Y en esa Unidad Podamos Estar Unidos Para poder Presentar Las verdades Que encontramos En la Sagrada Escritura Que podamos Ser luces En este Mundo De tinieblas Que seamos La sal De la Tierra Para que Otros Sientan El deseo De aceptar Al Salvador Que otros Sientan El deseo De escuduñar La Sagrada Escritura Que otros Sientan El deseo De conocer De aceptar La verdad Pero si La verdad No se Presenta ¿Cómo La van A entender? ¿Cómo La van A aceptar? Si no Hay Quien Se La enseñe El problema Es Que como Uno está Acostumbrado A oír Verde 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 Y siempre Verde Justificación Por la fe Somos Salvos Por gracia No hay Que hacer Nada En nombre De Jehová En nombre De Jesús Que hay Trinidad Y viene Alguien Que dice Es un Loco Ahora Menciona Yahweh Ahora Menciona Yahshua Ahora Dice Que hay Que obedecer Los mandamientos Ahora Dice Que las fiestas Están Solemnes Y además Dice Que no Hay Trinidad Y también Por lo tanto Como no Hay Trinidad No puede Haber Bautismo En el Nombre De Tres Este Hombre Está Loco Este Hombre Es un Fanático A este Hombre No hay Que hacerle Caso Pero Esas No son Palabras Suyas Porque Usted Posiblemente No le Haya Dedicado Tiempo A Escudiñar Las Sagradas Escrituras Como Dijo Al Mismo Salvador Son Palabras Que Satán Le Pone En Su Mente Para Despertar El Mensaje Para Que Usted No Sienta Deseo Realmente Descudiñar Para Saber Si lo Que Está Escuchando Es Verdad O Es Mentira Porque Porque Posiblemente Usted Tampoco Quiera Descubrir Si es Verdad O Es Error Quizá Usted Tampoco Quiera Descubrir Si ha Sido Engañado Y ha Estado Engañando Y siendo Engañador De Otros Por eso Surgen Tantos Problemas Cuando uno Presenta Un mensaje Nuevo Pero Personalmente No me Preocupa Su Actitud La Puedo Entender Aunque No La Comparta La Puedo Entender La Sagrada Escritura Debe Ser Presentada Precisamente Para Que Usted Si es Humilde Sienta Realmente Deseos De Reconocer Que Debe Estudiar Algo Más Para Poder Entender Lo Que Posiblemente Esté Escuchando Por Primera Vez Y Que Como Es Algo Nuevo Para Usted Usted Como No Lo Estudio No Lo Entiende Y Si Lo Rechaza Estará Cometiendo Un Error Porque En Primer Lugar La Escritura Dice A La Ley Y Al Testimonio Si No Dijeren Conforme A Esto Es Porque No Les Ha Amanecido Isaías Capítulo 8 Versículo 20 A La Ley Y Al Testimonio ¿Qué Testimonio? Un Escrito Aquí Aquí Para Decir Públicamente El Error En Que Un Servidor Está Presentando No Para Discutir Sino Para Que Usted Pueda Presentar Mi Error Para Que Yo Pueda Salir Del Error Pueda Pedir Perdón Y Los Demás No Sigan Siendo Engañados Pero Si usted Habla Por Hablar En Lugar De Venir Usted Está Haciendo La Obra De Satán Porque Es El Único Que Acusa En Lugar De Estar Presentando La Verdad Escudiñad Las Escrituras Porque A vosotros Os parece Que En ellas Tenéis La Vida Eterna Y Ellas Son Las Que Dan Testimonio De Mí En El Libro De Romanos Capítulo Trece Versículo Once Hay un Versículo Que También Es Muy Importante Para Nosotros Y Está Haciendo Referencia A Una Profecía De Tiempo Romanos Capítulo Trece Versículo Once Dice Y Esto Conociendo El Tiempo ¿Qué Tiempo? Las Profecías Nos Indican Que Estamos Viviendo Ya En El Atardecer De Nuestra Historia Terrenal Las Profecías Nos Indican El Tiempo Realmente En Que Estamos Viviendo Muy Cercanos Ya A La Segunda Venida De Nuestro Salvador Y Si Entendemos Que Esto Ya Se Está Cumpliendo Si Entendemos Que Estamos Ya Llegando Al Fin De Todo Pablo En En Carta A Romanos En Capítulo 13 Verso 11 Que Acabamos De Ver Lo Que Vamos A Seguir Desarrollando Ahora Dice Y Esto Conociendo El Tiempo Que Dice A Continuación Que Es Ya Hora De Levantarnos Del Sueño ¿De Que Sueño? Del Sueño De La Muerte Amigo Y Amiga Que Me Escucha Posiblemente Hayamos Sido Laudicenses Sigamos Siendo Laudicenses Porque No Queremos Aprender Más Porque No Queremos Saber Más Porque Nuestro Orgullo Dice Ya Lo Sabemos Todo Y Un Servidor No Se Cierra A Una Nueva Luz Un Servidor No Dice Ya Lo Sé Todo No Porque Es Imposible Que Podamos Entender Con Nuestra Mente Tan Infinita Toda La Sagrada Escritura Por Tal Razón Siempre Hay Nuevas Luces Siempre Se Descubren Nuevas Verdades Siempre Se Descubre Algo Siempre Se Aprende Más De Un Versículo Y Nosotros No Podemos Seguir Siendo Lauditenses Y Decir Ya Lo Sabemos Todo No Necesito Nada Más Porque Lamentablemente Ese Es El Triste Caso La triste Experiencia Del Lauditense No Necesito Nada Me siento Bien Como estoy No estudio La Sagrada Escritura No dedico Tiempo a estudiar La Sagrada Escritura No No guardo La ley Viola El Sábado No Acepto Las Fiestas No Acepto El Nombre De Yahweh No Acepto El Nombre De Yahshua Sigo Creyendo En La Trinidad Sigo Bautizándome En La Trinidad No Importa Estoy Bien Estoy Bien Lamentablemente Por ser Lauditense La Sentencia Es Te Vomitaré De Mi Boca Dijo el mismo Salvador, tal como tú lo puedes encontrar en Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 14, donde está el mensaje a la iglesia, la odisea. Y allí en el versículo 15, en su parte final dice, te vomitaré de mi boca, por no sentir deseos de escudriñar la Sagrada Escritura, por no sentir deseos de ser diferente, por no pedirle sabiduría a nuestro Padre Celestial, para que a través de su Espíritu se revelen nuevas verdades para este tiempo del fin. Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 13, versículo 11, dice, y esto conociendo el tiempo, que es la hora de levantarnos del sueño, madruga, si conviene amigo y amiga que me escuchas, madruga, acuéstate pronto, deja de ver las novelas, deja de ver la película, deja de ver aquellas cosas que estés acostumbrado a ver de noche, acuéstate con prontitud, que tu cuerpo pueda descansar perfectamente, para que puedas tener también la oportunidad, el gozo de levantarte con prontitud, para poder tener el tiempo adecuado para orar con tranquilidad, y para poder escudriñar la Sagrada Escritura. Porque ahora, porque ahora sigue diciendo el apóstol Pablo en su carta a los romanos, en ese versículo que teníamos en pantalla, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ahora está más cerca, van pasando los días, y cada día que pasas un día menos que nos queda de preparación, un día menos para prepararnos, un día menos para entender, un día menos para aceptar, pero si rechazamos una verdad, una luz, porque está escrita, la rechazamos porque no queremos escudriñar, ahí uno puede estar cometiendo el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable es rechazar la verdad y la evidencia, ese es el pecado imperdonable, es el único pecado que no tiene perdón, el rechazo contra la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en ti, como quiere seguir haciendo en mí, pero si yo soy pecador, pero si sigo violando la ley, digo que el sábado hay que guardarlo, y lo sigo violando, digo que las fiestas no hay que guardarlas, cuando hay que guardarlas, sigo rechazando el nombre de Yahweh, el nombre de Yahshua, sigo aceptando la trinidad católica, y permito que la gente siga bautizándose en el nombre de la trinidad católica, estarás cometiendo el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable es el rechazo a la verdad y a la evidencia. Y hoy, juntamente con el tema de mañana, estamos tocando un tema que por primera vez lo estamos desarrollando aquí, en vivo y en directo. Veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, para que usted pueda entender lo que queremos compartir. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y este es el gran problema de todas las iglesias. Este es el gran problema de uno de los versículos que la iglesia católica apostólica romana, desde finales del año 1500, ha introducido dentro de las Escrituras, dentro del mundo llamado cristiano, y el mundo cristiano no lo quiere aceptar. Usted posiblemente tenga la clásica versión Reina Valera del año 1960. Esa versión clásica, popular Reina Valera del año 1960, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua, y la sangre. Y estos tres concuelan, ¿verdad? Pero mire, usted debe descudriñar la Sagrada Escritura. Usted debe buscar, debe pedirle sabiduría, debe buscar otras versiones, para que salga del error, para que salga del engaño. Y los eruditos, los teólogos, los mismos editores, ahora, están sacando, la misma versión, con relación, a estos dos versículos, de 1 Juan, capítulo 5, donde quitan, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres, son uno. Lo quitan, porque eso no estaba, en el texto, original, que la Iglesia Católica, cambió, que la Iglesia Católica, adulteró, por aquellos monjes, Casionero de Reina, y Cipriano de Valera, que fueron, monjes católicos, que la Iglesia Católica, destinó, para que ellos, hicieran, una versión, una traducción, de las Sagradas Escrituras. Pero, no vayan a pensar, que la Reina Valera, del año 1960, es la única, no, hay otras versiones, donde aparece, el texto, que usted, va a ver ahora, en pantalla, hay otras versiones, no una, otras versiones, que aparece, el texto, que usted ve, en pantalla, con relación, a 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. Estamos haciendo referencia, a la Biblia, a 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8. 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, porque tres, son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua, y la sangre, y estos tres, concuerdan, no tiene nada que ver, con el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres, son uno, no tiene nada que ver, amigo y amiga, que me escucha, la correcta interpretación, de 1 Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, es la que usted, acaba de estar viendo, esa es la correcta interpretación, porque tres, son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua, y la sangre, y estos tres, concuerdan, y cuando uno busca, y compara, y busca una versión, de la Escritura, y no hace falta, que usted la compre, si no quiere, ¿sabe usted, lo que hacía este servidor? Cuando voy a una gran superficie, y hay Biblias, y están abiertas, me dedico a ojear, aquellos versículos, que sé que son conflictivos, y busco, y busco, y busco, y busco, ah, mira lo que dice esta versión, me gusta, y me lo copio, si tengo recursos, la compro, si no tengo recursos, copio, y así me da referencia, para saber, qué edición, qué año, qué social afuera, que lo imprimió, para que así podamos saber, algo más, con relación, a los engaños, que la Iglesia Católica, ha hecho, al manipular, las Sagradas Escrituras, si realmente entendemos, y aceptamos, que en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, la Escritura, debe decir, porque 3, son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua, y la sangre, y estos 3 concuerdan, echan por tierra, la Trinidad, echan por tierra, 3 en 1, porque eso es la Trinidad, 3 en 1, le echan por tierra, el problema es que hoy, ni los protestantes, ni la Iglesia Laodicea, ni la mayoría de los grupos, sienten deseos de escudriñar, realmente la Sagrada Escritura, porque quieren seguir siendo engañados, y engañadores, cuando la realidad de lo que estamos compartiendo, es un punto de reflexión, que debería de levantar en nosotros, el deseo de escudriñar la Escritura, para ver, si lo que estamos presentando aquí, es verdad, ¿cómo saber si es verdad? Buscando otras versiones, de la Sagrada Escritura, buscando otros medios, para ver si realmente, estamos engañados, o estamos en la verdad, y uno se sorprende, amigos y amigas que me escuchan, se sorprende, como la Iglesia Laodicense, en su comentario bíblico, haciendo referencia, a este mismo pasaje, de 1 Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, ellos dicen lo siguiente, en ese comentario bíblico, tengo que parar ahora, ahí podemos leer, en el comentario bíblico, haciendo referencia, a 1 Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, podemos leer, lo que he sacado, de ese mismo comentario bíblico, de la Iglesia Laodicense, el texto, de los versículos 7 y 8, como aparece, en la Reina Valera, no se encuentra, en ningún manuscrito griego, anterior, a los siglos, 15 y 16, quienes escriben esto, los mismos editores, del comentario bíblico, adventista, usted puede buscarlo, usted busque, el comentario bíblico, adventista, el comentario, que hacen los editores, de ese comentario, y haciendo referencia, a 1 Juan capítulo 5, versículos 7 y 8, dice, que esos textos, no se encuentran, en ningún manuscrito griego, anterior, a los siglos, 15 y 16, las palabras, las palabras, las palabras, mencionadas, de que, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, son 1, dice, que penetraron, en las Biblias, del siglo 16, entre ellas, la versión, Reina Valera, a través, del texto griego, del Nuevo Testamento, de Heráez, y eso, lo pueden ver ahí hermano, lo pueden ver, porque todo lo que aquí, compartimos, es porque hemos buscado, es porque hemos estudiado, es porque hemos, escudriñado, no para saber más, sino precisamente, por amor a ti, para darte a conocer, las verdades, que encontramos, en la Sagrada Escritura, las palabras, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos 3, son 1, aparecieron, a fines, del siglo 15 y 16, como hemos leído, en anterioridad, y a fines, de esos años, a fines, del siglo 15 y 16, pues, del siglo 15 y 16, es lo que hemos leído también, en otras ocasiones, en que, la Iglesia Católica, introdujo, numerosos cambios, en el texto, como lo vamos a ver, posteriormente, pero ahora, vamos a ver, otro comentario, adicional, que encontramos también, en el mismo comentario, bíblico, adventista, haciendo referencia, a 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, las palabras, o texto, impugnado, se han usado, mucho, para apoyar, la doctrina, de la Trinidad, que dicen, los editores, adventistas, del séptimo día, en su comentario, bíblico, que las palabras, o texto, impugnado, las palabras, que se encuentran, en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, haciendo referencia, al Padre, al Verbo, y al Espíritu Santo, y estos tres, son uno, se usan, para apoyar, la doctrina, de la Trinidad, pero como las pruebas, siguen diciendo, los mismos editores, pero como las pruebas, en contra de su autenticidad, son abrumadoras, ese apoyo, ¿apoyo a qué? A la Trinidad, no tiene valor, y por lo tanto, no debe usarse. Pero qué casualidad, los editores, del comentario, bíblico, adventista, dicen, que no hay Trinidad, que no debe apoyarse, la Trinidad, que no debe usarse, porque este versículo, fue añadido, para apoyar, la creencia católica, de la Trinidad, los mismos editores, dicen, no hay Trinidad, ahora, la iglesia adventista, los grupos adventistas, la mayoría, por haber recibido, una mala información, dicen, y apoya, que hay Trinidad. ¿te das cuenta qué tremenda confusión hay en las iglesias? ¿te das cuenta qué tremenda confusión hay en el movimiento adventista del séptimo día? ¿cómo salir de tanta confusión? ¿cómo salir del engaño? uniéndote, congregándote, con aquellos que estudian la Sagrada Escritura. para que tú, al unirte, puedas también escudinar y puedas darnos sabiduría de algo que posiblemente nosotros no sepamos. Porque el Salvador dijo escudinar las Escrituras. No dijo, vete a un grupo, vete a una iglesia, vete a una congregación, siéntate para escuchar. No dijo eso. El Salvador dijo, vete a una iglesia, siéntate, calienta al banco, da tus dielmos, da tu ofrenda y punto. ¿No dijo eso? El Salvador dijo, congregate para estudiar la Sagrada Escritura. Aunque sean dos o tres, acude ahí para congregarte, para escudinar, para aprender, para aportar el conocimiento de la Escritura que tú tengas. ahí debes aportar los diendos, ahí debes aportar la ofrenda para que podamos tener recursos para seguir evangelizando. Ahí, ese es el alfolí, ese es el verdadero alfolí, las almas fieles, aquellos que escudillamos la Sagrada Escritura para ver dónde estamos fallando, para rectificar en el corto tiempo de vida que nos queda, para no ser engañados y para no ser engañadores, para no creer en la doctrina trinitaria, católica, apostólica, romana, para no aceptar en un bautismo trinitario, católico, apostólico, romano, para no seguir bebiendo del vino del fulor de la fornicación de esa mujer banilónica, católica, apostólica, romana, que está haciendo beber a toda la iglesia del vino del fulor de su fornicación. Y el mensaje es duro, claro que es duro el mensaje, porque la verdad duele, amigo y amiga que me escucha, la verdad tiene que doler para despertarnos, para que podamos despertar de ese sueño de la muerte que dice el apóstol Pablo, conociendo el tiempo, es hora ya de levantarnos del sueño, es hora ya de dejar de roncar amigo y amiga que me escuchan, es hora ya de dejar las congregaciones, sean las que sean, que no dedican tiempo a escudriñar la Sagrada Escritura, si temes por tu salvación, si buscas tu salvación, debes salir de esos grupos, de esas iglesias, de esas congregaciones, donde no se escudriña la Sagrada Escritura, y se permite todo un mensaje muy liviano, un mensaje muy suave, en que estamos viviendo bajo la gracia, en que somos salvos por la fe, en que no hay que obedecer, en que el hombre seguirá siendo pecador, escapa por tu vida, amigo y amiga que me escuchan, escapa por tu vida. Veamos también la siguiente diapositiva, para que podamos escudriñar algo más de este apasionante tema. vamos a ver la siguiente diapositiva, para que podamos ver en realidad lo que el salvador nos quiere dar a entender. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 7. Jeremías, capítulo 17, versículos 5 y 7, dice, así ha dicho Yahweh, maldito el varón que confía en el hombre, maldito el varón que confía en una iglesia, maldito el varón que confía en una denominación religiosa, maldito el varón que confía en un dirigente de iglesia, maldito el varón que confía en el hombre, maldita la mujer que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh Pero bendito, maldición para aquellos que confían en el hombre En el pastor, en el dirigente, en el anciano, en la iglesia Maldito el varón, maldita la mujer que confía en el hombre Maldición por una parte Pero por otra parte, bendición La maldición para aquellos que siguen al hombre Para aquellos que siguen a la iglesia Para aquellos que siguen a su pastor A su anciano Al dirigente de tono Maldito, maldita el varón, la mujer que confía en el hombre Pero hay una bendición Bendito Gozoso, feliz, el varón que confía en Yahweh La mujer, la varona que confía en Yahweh Y cuya confianza es Yahweh La maldición para aquel que confía en el hombre La maldición para aquel que confía en una iglesia La maldición para aquel que confía en el anciano, en el dirigente La maldición para aquel que confía en la iglesia Bendición para aquel que confía en Yahweh Son las palabras que hemos leído en Jeremías Capítulo 17 Versículo 7 Bendito el varón que confía en Yahweh Y cuya confianza es Yahweh Y ahí, amigo y amiga Cuando uno pone la confianza en un escrito está Cuando uno pone la confianza realmente en Yahweh Y escudeñamos la Sagrada Escritura Comparamos texto con texto Versículo con versículo Llegamos a la plena convicción Y podemos aceptar Lo que las mismas sociedades bíblicas unidas Publicaron en la edición que tiene este su humilde servidor Donde hay numerosos cambios en el texto Y es verdad Uno se sorprende Uno se sorprende Como hablando del mismo personaje En la Sagrada Escritura En un lugar te menciona un hombre Y en otro lugar Haciendo referencia al mismo personaje Te menciona otro hombre Pero claro, por supuesto Eso solamente está a disposición De aquellos que dedicamos tiempo a leer Tiempo a estudiar De Génesis hasta Apocalipsis Y cuando uno hace eso Tenemos la evidencia Tenemos la seguridad De entender De aceptar Las palabras Que las mismas sociedades bíblicas unidas Escribieron La primera revisión Y fue preparada por Cipriano de Valera Otro monje Igual que Casiodoro de Reina Pero con la particularidad Y usted debe ser sincero Si busca su salvación Y la busca con temor y temblor Usted debe de estar reflexionando ¿Qué propósito tenía en mente La Iglesia Católica Apostólica Romana En aquellos años? ¿Qué es lo que la Iglesia Católica tenía en mente? Confundir Engañar Destruir ¿A quién? Al cristiano ¿Cómo? A través de la Escritura En aquella época Ellos perseguían Ellos torturaban Ellos daban muerte Aquellos verdaderos cristianos Que tenían la Biblia O tenían una pequeña porción de ella Pero como Satán es astuto Y veía que por cada mártir Cientos más Se unían a la verdad Optó por algo mejor Voy a dejar de perseguir Voy a traducir la Biblia Voy a manipular algunos versos Voy a manipular algunas cosas Voy a manipular algo Voy a engañar a ese mundo Que dice que es cristiano Lo voy a babilonizar Lo voy a catalanizar Lo voy a pervertir Va a dejar de ser cristiano Lo voy a paganizar Lo voy a convertir A pesar de que ellos sigan diciendo Que son protestantes Los voy a convertir en católicos Y finalmente se van a perder Finalmente se van A arruinar su vida espiritual Porque van a ser lanzados En el lago que arde Con fuego y azufre La muerte segunda Porque Satán dice Allí también voy a ser lanzado yo Y esa es la astucia de Satán Amigo y amiga que me escucha No hay otra Satán quiere que tú te pierdas Porque no escudiña La Sagrada Escritura Y no aceptes Que la Escritura Ha sido manipulada Y es verdad que lo dice este loco Pero no solamente es un loco Hay otros locos Que a nivel mundial También tienen el mismo pensamiento Y también llegamos a la misma conclusión De que la Iglesia Católica Ha manipulado La Sagrada Escritura Ha producido numerosos cambios En el texto Precisamente para que tú te pierdas Si no quieres escudiñar La Sagrada Escritura Y ahí está tu decisión Amigo y amiga que me escucha Ahí está tu decisión Todo lo que nosotros compartimos Lo compartimos Porque tenemos algo Que nos da el apoyo Algo que nos da el poder La seguridad De lo que estamos compartiendo No hablamos por hablar No somos palabreros O como ustedes digan No somos parlanchines Usamos el dinero Para presentar La Sagrada Escritura Arriesgamos nuestra vida Por amor a ti Para que conozcas también Lo que por mediación de otros En su momento Nosotros también tuvimos La oportunidad de conocer Si es que a través de otros Lo conocimos O fue revelación del Altísimo A través del estudio De la Sagrada Escritura Porque él dice Que si queremos sabiduría No hace falta ir A ningún colegio De teología No hace falta ir A ningún colegio De teología moderno ¿A quién hay que acudir? Si queremos Realmente sabiduría ¿A dónde hay que acudir? Veamos el libro Del apóstol Santiago 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 es una palabra Compuesta De San Y Tiago Por lo tanto El apóstol Tiago Lo mismo que Mateo Juan Lucas Porque si no Porque si no diríamos San Mateo San Lucas San Juan San Pedro San Pablo Como dicen algunos Tiago es igual Sería San Tiago Por lo tanto En la pistola universal Del apóstol Tiago En su primera En el primer capítulo En el versículo 5 Dice Y si alguno De vosotros Tiene falta De sabiduría Pídala Al poderoso Pídala A Yahweh El cual da A todos Abundantemente Y sin reproche Y le será dado Ya sabes Amigo y amiga Que me escuchas Donde tienes Que acudir Para poder Recibir Sabiduría Y en ese estado De humildad Cuando uno pide Sabiduría Constantemente Al Creador Dame sabiduría Padre Para poder entender Tu palabra Dame sabiduría Para poder salir De la engaño Dame sabiduría Para poder Dice Nisio Que estamos Escuchando Es verdad O mentira Dame sabiduría Para poder aceptar La verdad Si es verdad Usted debe estar Lo suficientemente Preparado Y en estado De humildad Para escuchar La respuesta Del Creador Y aceptarla Para no cuestionarla Para no Cuestionarla Y en este Tiempo del fin En esas señales Del tiempo del fin En esas señales Donde ya Todos estaban Sucediendo Sucediendo en estos días Donde vemos Por lo que Hay señales Que nos anuncian La segunda venida Del hijo del hombre Cuando vemos Que a nivel mundial El mundo está En un completo caos No hay seguridad No hay estabilidad El mundo Marcha Hacia un mundo Totalmente Terrorífico Donde no hay seguridad Ni siquiera en la calle Para este tiempo del fin El Creador del universo En su infinito amor Y misericordia Nos presenta Verdades Precisamente Para que tú Y yo Las podamos Entender Mañana Con su ayuda Con su dirección Con su espíritu Vamos a tocar El tema Del bautismo ¿Cómo debe ser Ese bautismo? ¿Cómo debe ser Ese bautismo Amigo y amiga Que me escuchas? ¿Cómo debe ser? Todavía hay almas Pocas almas Que deciden Entregar su vida Al maestro Bautizándose En el verdadero nombre No en el nombre Trinitario En el verdadero nombre Como mañana Lo vamos a estar compartiendo A través De la Sagrada Escritura A través De un escrito está Y vamos a ver Sin fanatismo Buscando Verso Con verso Buscando textos Que hacen referencia Al bautismo Como la mayoría Todos Menos uno De todos los versículos Que menciona El bautismo Todos Menos tan solamente Uno Habla De la eternidad Los demás Todos Fueron Bautizados En el nombre De Dios Mañana Mañana A estas mismas horas Tienes una cita Aquí En este medio De comunicación Un tema Muy importante Un tema Para que puedas Salir de dudas Si estás dispuesto A escuchar Si estás dispuesto A aceptar Las verdades Que el creador Nos revela A través De su palabra La decisión Lógicamente Va a ser tuya Adán y Eva Cuando fueron creados Tenían El libre albedrío Para poder decidir Que iban a hacer Con su vida Obedecer al creador O escuchar La voz De Satán Y desobedecer O igual Simplemente Que hoy Los cantos De sirena Pumulan Tanto En todas Las iglesias Que es posible Que a usted Se le dificulte El poder Aceptar La verdad Pero para ello Si quiere estudiar Estos temas Pida copia De los mismos Pida copia No le digo Venga con nosotros Pida copia De los temas No tenga Ningún reparo No tenga Ningún temor Nuestros medios De comunicación Están para usted Para ayudarle Para servirle Para que usted No se cierre Sin antes Haber estudiado La Sagrada Escritura En profundidad De usted Depende La decisión Que quiera tomar Del mismo modo Que de Adán Y de Eva Dependieron La decisión Que iban a tomar Y finalmente Desobedecieron ¿Qué va a hacer usted Con este tema? ¿Qué va a hacer Amigo y amiga Que me escuchas? Vamos a terminar Postrándonos Para poder tener La oración final Gracias Padre Celestial Porque en tu infinita Misericordia Nos dejaste Tu palabra Que aun sabiendo De que has sido Manipulada Tú nos muestras Todavía Tu inmenso amor Y misericordia Al poder escudriar La misma Y darnos cuenta De que todavía Encontramos La verdad Para este tiempo Del fin Padre Celestial Nuestra mente Ha recibido Ha recibido tanta información De un poder Que recibe De ese tal Trono Poder Y autoridad Como es la Iglesia Católica Apostólica Romana Que tuvo la revelación De la Apocalipsis Dice que es Madre de Ramenas Que es la Babilonia La Babilonia La Grande Que ha hecho Deber a todas Las naciones Del vino Del flor De su formicación Te pedimos Padre Que en tu infinita Misericordia Tu Espíritu Siga sensibilizando Nuestros corazones Quizá influenciados Por todas Esas Falsas enseñanzas Que por tantos años Hemos recibido Para que tú Liberes Nuestra mente De toda Esa influencia Negativa Para que podamos Aceptar Podamos Entender Tu palabra Podamos Aceptarla Podamos Vivirla Podamos salir De tanto engaño Que hay en las iglesias Para poder Formar parte De tu remanente Las almas fieles Aquellos que En grupitos pequeños Nos congregamos Para poder estudiar Tu palabra Y poder Prepararnos Para ese encuentro Contigo Y al mismo tiempo Usar Los recursos Que tú provees Para proclamar El último mensaje De amor Y de misericordia Levántanos Con tu paz Y con tu bendición Protege los padres De todo peligro Guárdanos De todo mal Dándonos Sabiduría Constantemente Úngeles Con tu espíritu Padre Para que tus verdades Penefren Y que podamos Todos aceptarlas Para honra Y al alabanza De tu nombre En el nombre De tu hijo Te lo pedimos Y te damos Las gracias Amén 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 Bien Amigos y amigas Que nos escuchan Hermanos y hermanas Mañana A estas mismas horas Tienes una cita Con nosotros Una vez más Te invitamos Para que sigas En nuestra sintonía Para que invites A tus amigos Familiares Conocidos Hermanos en la fe Para que puedan Escuchar estas verdades Estos mensajes Para que sientan Todos El deseo De escudriñar La Sagrada Escritura Y podamos salir De tanto engaño Que las iglesias Nos han introducido Nuestra computadora Para que podamos Adorar Al Padre En Espíritu Y en verdad Es mi deseo Y oración Para cada uno De ustedes Sin fronteras Presentó Restaurando Las sendas Antiguas Vi volar Por medio Del cielo A otro ángel Que tenía El Evangelio Eterno Para predicarlo A los moradores De la tierra A toda nación Tribu Lengua Y Pueblo Presentado por Ernesto Fargaz